Chau Biancio Hola Biancio Soy Miracán Chica Kibbi Y yo con los chicos emotivos Estamos haciendo cantar. Y creer que siempre, y susВeres superables. Estamos empezando a cantar una tuya canción en la lingua de Zen. Estamos aprendiendo a cantar cantar en la lingua de Zen. Viene a la llanar de final Venís a la noche final, el 21 de agosto, a cantarla con nosotros. ¡Liberá la crisis! ¡Liberá la crisis! ¡Liberá la crisis!